hola amigos bienvenidos una vez más al canal al filo y me alegra mucho tenerlos de vuelta por acá si eres nuevo en este canal acabas de llegar a este vídeo te invito a que te suscribas al canal les me gusta por dos razones una si te gustan las navajas suizas y todos si quieres ver el progreso completo de toda la colección que iniciamos desde cero para este canal y antes de hacer la revisión de estas dos navajas que son la edición especial 125 años les quería contar un poco de esta edición para los 125 años victor inox sacó infinidad de productos sobre el aniversario uno de los productos más conocidos o los productos más conocidos se los voy a dejar por aquí en unas fotos que es uno es la navaja cyber tool que es muy bonita la sol 10 125 años que también va a estar apareciendo por acá una suizcar e incluso un cuchillo de cocina y sería muy muy bonito pues tener toda la colección lo que pasa es que ya esta colección se está haciendo bastante costosa o sea hacerla completa la sola soldier 125 años tiene un costo pues bastante alto vamos a pasar con la revisión de las navajas pero si quieren primero hagamos la revisión de la classic 125 años quitemos todo esto por acá es una classic sd las cachas son muy muy bonitas tienen el escudo de victor inox en dorado grande y por todo lado en la cacha es una navaja muy vistosa muy bonita el color rojo de fondo aquí tenemos la hoja principal que viene marcada con los 125 años acompañándote en tu vida trae las herramientas clásicas de la sd entonces es lima para uñas destornillador plano pequeño por el otro lado tenemos tijeras tenemos las pinzas el palillo y la argolla y después de ver la classic 125 años pasamos a la navaja que nos lleva a este vídeo y es la climber 125 años como ustedes saben a mí me gusta mucho las climbers y quiero hacer una colección de las climbers que hayan salido ediciones especiales y pues esta sí o si tocaba tenerlas las esta climber viene en una caja que no es la caja de edición especial grande de 125 años las cajas para mí pues para esta edición si le dan un plus pero yo quería tener esta navaja tenerla dentro de la colección y se consigue mucho más económica en la caja genérica que en la caja de lujo esta las conseguí por ebay a través de canadá vienen desde canadá las dos navajas yo quería esta pero estaba al par entonces decidí adquirirlas vamos a ver la colección de las perdón las herramientas de esta climber si quieren ver un video de la climber aquí les dejo el enlace al video la tarjeta de las climbers y también tengo una lista de reproducción de cómo va evolucionando la colección de climbers entonces tenemos destornillador plano grande tenemos abre botellas y desaislador de cables por el otro lado tenemos destornillador pequeño abre latas las características tijeras que son características de la climber tenemos la hoja pequeña que es hoja bisturí y pues la hoja grande que es la hoja pues interesante esta navaja porque viene con el marcaje de los 125 años en la hoja al respaldo de la victorinox vienen el saca corchos el este es el gancho multiusos a mí me parece que esta edición especial debió haber venido marcada hubiera sido un plus muy importante viene también el punzón escalador con hojal para coser vienen lo el palillo las pinzas y la argolla y aprovecho esta edición 125 años que además es hermosa para retar a mis amigos que hacen o que tienen contenido en youtube quisiera que me mostraran su colección de climber o que me mostraran una climber que yo debo tener dentro de mi colección entonces tienen esas dos opciones además si tienen colección de climber y tienen una que me quieran mostrar lo pueden hacer las dos los enlaces de los canales que a mí me parecen que son unos muy buenos canales que deben pasar y darle un vistazo y que quisiera que estuvieran en el reto los voy a dejar en la descripción en la caja de descripción acá de los del vídeo para que por favor vayan y los revisen y además si quieren los comentarios los pueden taguear para que ellos sepan acerca de este reto muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo el canal muchísimas gracias por suscribirse por darle me gusta y nos vemos el próximo domingo adiós